Tigo, proveedor líder en servicios de internet móvil, fija y televisión, por su suscripción pone a disposición de todos los amantes del fútbol de primer nivel un excelente beneficio exclusivo para que los fanáticos de la liga puedan disfrutar de todos los encuentros de la temporada regular y su correspondiente postemporada a través de la plataforma de streaming VIX Premium. Ahora los clientes Tigo pueden activar su suscripción a VIX Premium a través de app Mitigo y recibirán todo un mes gratis para poder disfrutar de todos los partidos de la liga, además de una variedad de contenido en español, entre el que se cuentan emocionantes series, una amplia colección de telenovelas exitosas y variedad de películas de diversos géneros y para todas las edades, todo con producción totalmente latinoamericana y en tu idioma. Una vez concluida esta oferta, el costo será de 5.99 dólares más IVA por mes para poder continuar disfrutando de todo el contenido que tiene para ofrecer esta plataforma. Activa hoy tu suscripción a VIX Premium desde app Mitigo y disfruta de los clásicos enfrentamientos entre el Real Madrid y Barcelona, clubes icónicos del fútbol español que emocionan a multitudes a nivel mundial, además de una amplia oferta de contenido en tu idioma. Para Noticias 12, Gloria Campos.